Aquí lo que exigían eran muertos en combate, eran litros de sangre, tanques de sangre. A mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate. Este video no es un simple resumen, sino es una invitación a sumergirte en un análisis profundo y contextualizado de lo que va a la historia de la película. Estoy seguro de que después de verlo, tendrás ganas de ir a ver la película. O quizás si ya la viste, te querrás ir a recorrer. En una cafetería del centro de la ciudad, vestidos de civil, un sargento y un teniente de las fuerzas militares se encuentran para conversar. Su charla gira en torno al número de paquetes que deben cumplir para satisfacer las órdenes de sus superiores y así presentar los resultados esperados. Sin embargo, más que centrarse en las cifras, la conversación se enfoca en los beneficios que ambos esperan obtener de esta misión. Mientras tanto empezamos a ver el barrio El Paraíso, que es una comunidad humilde y popular en la periferia de la ciudad, donde se revela un fuerte contraste entre dos realidades. Por un lado están los jóvenes que, a pesar de los desafíos diarios, luchan por sobrevivir y buscar oportunidades en medio de la violencia y la desesperanza. Por otro lado, existe una minoría que, en el mismo entorno, ha optado por el camino de la delincuencia, dedicándose a la extorsión, la venta y el consumo de estuperfacientes. En este escenario se encuentra Ronald, el publicista del barrio, interpretado por el actor bogotano Francisco Bolívar. Ronald trabaja en el rebusque, recorriendo las calles destapadas y montañosas de El Paraíso en su bicicleta, equipada con un parlante, promocionando los comercios locales. Nuestro pan se vende como pan caliente. Este oficio no solo le permite mantener a su familia, sino también cubrir la vacuna o extorsión que todos los que tienen algún tipo de negocio en el barrio deben pagar a la otra cara de la moneda, los delincuentes locales. Estos vándalos están representados en la historia por tres personajes que se dedican a la extorsión en El Barrio El Paraíso. Ronald, además de moverse día a día como el publicista del barrio para ganarse la vida, también intenta conquistar el corazón de Lady, este personaje interpretado por la actriz Linda Baldrige. Lady es una joven que ha sufrido el maltrato de su padre, creció sin una figura materna y enfrenta cotidianamente el machismo arraigado en su entorno. Estas experiencias la han hecho desconfiar de las buenas intenciones de hombres como Ronald, quien, a pesar de todo, persiste en demostrar su sinceridad y la invita a ir con él a la fiesta de 15 años que se celebrará muy pronto en El Barrio. Para llevar a cabo el plan, el sargento del ejército involucra a Susana, quien, cegada por el enamoramiento que siente hacia él, accede a convertirse en una pieza clave como reclutadora, bajo la fachada de una oficina de oferta de oportunidades de empleo. Susana se instala en El Barrio El Paraíso con la misión de atraer personas para el plan de los militares. La película Silencio en el Paraíso fue rodada principalmente en la ciudad de Bogotá, en locaciones de Ciudad Bolívar, en el barrio El Paraíso, que lleva el mismo nombre de la historia. Y aunque la trama de esta película se basa en los falsos positivos del barrio El Paraíso, la historia de Ronald nos acerca a lo que pudo ser la experiencia de al menos 6.402 víctimas o casos de falsos positivos registrados hasta el momento en Colombia por la Justicia Especial para la Paz, la JEP. 6.402 casos registrados, aunque algunos payasos e ignorantes digan que esas cifras no existen. Falsos positivos es como se le ha llamado a aquellos que, bajo engaños de ofertas laborales, fueron conducidos a convertirse en falsas cifras de bajas delincuenciales por parte de las fuerzas militares de Colón. El director de la película, Colbert García, explica que este proyecto empezó como un documental que estaba trabajando con las madres de los desaparecidos o falsos positivos de Soacha. En este proceso y encontrando la similitud entre ciertas historias de desapariciones forzadas en todo el territorio nacional, decidió que la mejor manera para retratar estos hechos era a través de una película ficcional. Y hago un paréntesis aquí para contarles que Ciudad Bolívar es una de las localidades de la ciudad de Bogotá más marginadas. Esta localidad está justo pegada a el municipio de Soacha, uno de los municipios más poblados del departamento de Cundinamarca. Ambas zonas, como muchas en Colombia, durante años han estado marcadas por la violencia, el desplazamiento, la corrupción política, que durante décadas han dejado diferentes cicatrices sociales. Ciudad Bolívar y Soacha también son ejemplos de resiliencia y transformación social. Y el mejor ejemplo, precisamente, es el Barrio del Paraíso. En la película Silencio del Paraíso, estrenada en 2011, este barrio se muestra en toda su crudeza. Hoy es un lugar en plena transformación y se ha convertido en un sitio que vale la pena visitar para descubrir la verdadera Bogotá, con sus historias de superación y cambio. Es sin duda uno de los puntos imperdibles para quienes visitan Bogotá o viven en la ciudad capital. Después de esta invitación para que visiten el mirador del paraíso en Ciudad Bolívar, continuamos. El camino de Ronald hacia el amor de Lady se complica en su primera salida juntos, que iba a ser en una fiesta de 15 años. La escena muestra cómo son las celebraciones humildes y populares de nuestro país. Un traje de corbata improvisado y prestado, lechona, pastel, tragos y baile hasta el amanecer o hasta que estalla alguna pelea. Sin embargo, Lady no pudo asistir porque su padre no se lo permitió y Ronald, tras pasar la fiesta aburrida y bebiendo, empieza a recibir burlas de sus amigos por el desaire de Lady. Para quedar bien con ellos, Ronald comete el error de presumirles, asegurándoles que ya había tenido relaciones íntimas con ella. Estas palabras llegan a oídos de Lady, quien se decepciona profundamente. Ronald se convierte en lo que ella más detesta de los hombres, el machismo. Este error hace que Ronald pierda el terreno que había ganado con su conquista. En el plano laboral y económico, las cosas no pueden ir peor. Su hermano, un vago del barrio, empeña abusivamente la bicicleta del publicista, su principal herramienta de trabajo. Desilusionado y frustrado, Ronald recurre a Susana para ofrecer sus servicios de publicidad en la oficina de empleo. Es aquí, en este primer encuentro de los dos, que se hace evidente la atracción que Susana comienza a sentir por él, un interés que se nota en sus miradas y gestos y que le complicará aún más la situación de Ronald por conseguir una oportunidad de trabajo. Uno de los amigos de Ronald que trabaja en la rusa, como se le dice aquí en Colombia el trabajo de construcción o albañilería, le presta dinero para que recupere su bicicleta. Además, le comenta que ha conseguido una oferta de trabajo lejos de la ciudad, gestionada a través de la oficina de empleo de Susana. Esto lleva a Ronald a insistirle a Susana para que le consiga una oportunidad similar. La atracción que Susana siente por él la hace poner excusas y rechazar su solicitud, ya que ella conoce bien en qué consiste ese trabajo y el riesgo que representa para los jóvenes que recluten, aún teniendo sobre ella la presión del sargento del ejército por completar el cupo de jóvenes que requieren prontamente. La oferta laboral que Susana presenta a los jóvenes reclutados es, en apariencia, un trabajo de recolección de café en distintas zonas agrícolas de Colombia, a cambio de una suma atractiva de dinero. Esta promesa resulta tentadora para muchos jóvenes en el barrio. La película sugiere que existían otras ofertas menos lícitas, con una promesa de ganancias aún mayores que, obviamente, atraían también a los vándalos y delincuentes ambiciosos de la zona. En la vida real, estas ejecuciones extrajudiciales desataron un gran debate en la sociedad, que aún permanece. Para algunos han sido tomadas con apatía y de forma positiva como una limpieza social avalada por el Estado, justificando que estos jóvenes y civiles habrían tomado la decisión voluntaria de involucrarse en actividades ilícitas al servicio de grupos subjetivos. Incluso el presidente de la República de aquella época llegó a justificar estas ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública. Que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Con el tiempo, muchas de estas afirmaciones han venido siendo desmentidas en las investigaciones y audiencias que se han realizado, con militares involucrados en los falsos positivos, que han venido revelando cómo altos mandos ordenaban la ejecución de campesinos, indígenas, habitantes de calle e incluso algunos jóvenes con discapacidades físicas y cognitivas. Ronald siguió insistiéndole a Susana porque le diera trabajo. Esa insistencia acaba en un encuentro amoroso entre amos. Por el momento, Susana le da a Ronald algo de consuelo y amor, pero no el trabajo que él tanto necesitaba. Para colmo desgracias, al regresar a su casa, es interceptado por los malandros del bar, quienes lo golpean por no pagarles la extorsión y le roban su bicicleta. Algo bueno surge de esta situación y es que Lady lo acompaña durante su recuperación y le regala una pequeña réplica de la bicicleta hecha en alambre, un gesto que revela el cariño que en realidad siente por él y que da paso al inicio de avanzar en una relación entre los dos. Ronald sigue buscando una oportunidad laboral, llegando incluso a contemplar la posibilidad de robar, pero finalmente decide volver con Susana, quien intenta repetir el encuentro sexual que tuvieron, pero al sentirse rechazada por Ronald, Susana le ofrece el trabajo como una forma de vengarse por el desayuno. Sin embargo, antes de explicarle los detalles, se arrepiente. Sabe que Ronald es un buen muchacho y no quiere cargar con la culpa de enviarlo a la muerte. Llevada por esta decisión, lo saca a empujones de su oficina y decide abandonar el rol de reclutadora, marchándose del lugar con la tranquilidad de haber salvado una vida. O al menos eso pensaba ella en ese momento, que estaba salvando la vida de Ronald. Pero, a pesar de todo, Ronald logra incluirse en el grupo de trabajadores convocados, ya que su amigo albañil le cede su puesto tras decidir quedarse y continuar con su trabajo en la construcción. Cree que esta oportunidad podría beneficiar más a Ronald que a él. Antes de partir, Ronald se despide de Lady, con quien ya ha desarrollado una conexión y un amor profundo. Ella le pide que regrese pronto, asegurándole que lo esperará para que puedan ser felices juntos. Sin saber ninguno de los dos que esta es una despedida final, pues el destino que le espera Ronald es muy diferente al que ellos planean. Ronald emprende el viaje con dudas y remordimientos por dejar atrás a su familia, su barrio y a Lady. Antes de partir, le deja una carta en la que le expresa sus sentimientos y su promesa de volver para que sean felices. Ya en el pueblo donde fue citado, Ronald es abordado y conducido a un camión, donde se encuentra con los malandros y algunos de sus amigos del barrio. Tras un largo viaje, el grupo de jóvenes llega a una zona montañosa donde son entregados a una patrulla del ejército. Los obligan a vestirse con prendas militares y botas de caucho. Ronald, angustiado y temeroso, sostiene con fuerza la bicicleta de alambre que Lady le regaló. Ahí vemos al sargento del ejército que ha dirigido todo el plan, quien da la orden de fuego. Al cesar los disparos, se escucha por radio la voz del militar informando al comando que acaban de dar de baja en combate a un grupo de terroristas, reportando ocho positivos dados de baja. La película culmina con el relato real de algunas de las madres de los llamados falsos positivos de Soacha, quienes con su testimonio revelan el dolor y la tragedia detrás de estas ejecuciones extrajudiciales. Este desenlace cierra el ciclo de la historia de Ronald, conectando su destino con el de más de 6.400 víctimas, en un recordatorio de la cruel realidad de estos casos que dejan una huella penosa ante la sociedad y el mundo. El caso de las madres de Soacha fue crucial para destapar el horror de la política de seguridad implementada por el gobierno nacional colombiano entre el 2002 y el 2010, la cual enlodaría la reputación de las fuerzas militares por los casos de ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos, conocidos como los falsos positivos, se sumaron a miles de casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la época de la seguridad democrática que el gobierno instauró en 2002. En el 2005, con el decreto presidencial 029, 5 mil millones de pesos colombianos por cada baja de supuestos subversivos. Este incentivo llevó a muchos militares, a cambio de dinero, permisos y hasta comida, a cometer asesinatos de civiles inocentes quienes fueron presentados ante el mundo como falsos positivos. Espero que este resumen con contexto te haya gustado. Te dejo en la descripción del video el link de la película Silencio en el Paraíso para que vayas a verla o vayas a repetírtela. También te comparto el enlace del documental La Confesión, si te interesa profundizar más sobre la herida y huella causada en familiares de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales. Te invito a comentar, te invito a seguirme y sobre todo a disfrutar del cine colombiano desde cualquier parte del mundo con un enfoque contextualizado. Chau chau, nos vemos en la próxima.